El tipo de proceso depende del tipo de mineral que existe en la naturaleza. El cobre puede estar presente en un depósito en forma de sulfuro o en forma de óxido de cobre. Si el caso es sulfuro de cobre, el proceso metalúrgico, digamos, válido posible, se llama concentración de cobre. Y el producto es un concentrado de cobre, que como les mencioné, es un producto sólido, seco, con 30, 35% de cobre para el caso de nuestro proyecto safranal. Bueno, cuando el mineral es oxidado y se encuentra ahí en la naturaleza, el proceso metalúrgico se llama hidrometalúrgico. Este proceso hidrometalúrgico utiliza varios insumos, dentro de ellos el ácido sulfúrico, solución de ácido sulfúrico. Y el producto es cátodo de cobre, que son planchas ya de cobre metálico. Entonces, el tipo de proceso depende del tipo de mineral que existe en la mina, en el depósito. Para el caso de safranal, nosotros tenemos mayoritariamente sulfuros de cobre y nuestro producto va a ser concentrado de cobre. ¿Qué tipo de tecnología van a utilizar? Es, como les menciono, la concentración de cobre. A partir de una roca, en el orden de 0.4% de cobre, como les expliqué, hay un proceso de chancado, hay un proceso de molienda, flotación, espesamiento, filtración, para obtener finalmente el concentrado de cobre, que es con una humedad entre 8 y 9% de agua. Y es lo que finalmente se coloca en los camiones y se va a embarcar al puerto de Matarani. A diferencia de otras compañías mineras, acá no se va a usar, digamos, ácidos, ¿verdad? Indicaba usted, ¿no? ¿Qué tipo de componentes, por ejemplo, químicos se van a usar? Correcto. Para el proyecto safranal no vamos a utilizar ácido sulfúrico, porque no es un proceso hidrometalúrgico. No vamos a utilizar cianuro de sodio, porque no es una mina de oro. Cuando es una mina de oro, así como el ácido sulfúrico se utiliza para el cobre, el cianuro de sodio se utiliza para el oro. Entonces, no es el caso, no vamos a utilizar cianuro de sodio, mercurio, ni, digamos, algún otro reactivo peligroso o tóxico. Lo que vamos a utilizar son los reactivos estándar de concentración, que es un colector primario, y un espumante de flotación, que son de uso comercial, uso industrial, que lo utilizan todas las plantas concentradoras que tenemos en el país, que son mucho más grandes que nosotros. Recordemos que nuestra orden de magnitud, según en la planta, son 70 mil toneladas por día. Hay operaciones en nuestro país que superan las 300 mil toneladas por día. Entonces, el proyecto safranal es un proyecto de tamaño medio. Ahora, el concentrado es trasladado por camiones hasta el puerto de Matarani. Ahí tenemos, todas las concentradoras tienen este stock de concentrado, que tienen un programa de embarque en barcos, ¿no es cierto? Y se embarca a los distintos, digamos, compradores internacionales para posteriormente seguir siendo procesado. El producto concentrado de cobre es un producto intermedio que necesita de una fundición, de un proceso de fundición con grandes hornos y un proceso de electrorefinación que se produce en refinerías. Eso, obviamente, ya se hace en los países donde finalmente se colocan los concentrados de cobre. A diferencia del proyecto Tía María, ¿cuál es el componente que tiene justamente el mineral cobre acá en este proyecto? Es el tipo de proceso. Como les mencionaba, cuando es óxidos, el proceso se llama hidrometalúrgico, que utiliza una solución de ácido sulfúrico para extraer el cobre. En nuestro caso, el proceso es concentración de cobre. Son dos procesos completamente distintos, pero que están en función del tipo, como les repito, del tipo de mineral que se encuentra en el depósito, en la mina. ¿Y el óxido que van recolectando, qué van a hacer con ese mineral? En nuestro caso, sí tenemos presencia de óxidos, pero es en muy poca cantidad que justifique la construcción de una planta hidrometalúrgica, una planta de lixidiación. Dado el caso, cuando encontremos el óxido, que ya está debidamente identificado y cuantificado, simplemente lo vamos a colocar en el stockpiles almacenados, porque lo que necesitamos es el sulfuro de cobre. ¿Cuál es su nombre, ingeniero, y su cargo, por favor? Juliano Villanueva. Juliano Villanueva, ¿qué más? Juliano Villanueva Carvajal, gerente de operaciones y terreno en Compañía Minera Zafanal. Muchas gracias.